si después después de partida si es un escándalo el niño no 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 muy bien se me creía que era un brasilero y yo digo quién es este chico el hijo de un jugador lo que ve de casta le ha dado tiene siete años y va a tener una planta que tiene con siete años físicamente con los chavales de siete años con los que juegan y es que mete cinco con los que cada partido va a ser mejor que el padre